cómo están mis amigos quiero presentarles hoy un tema que no hemos todavía manejado en mi canal que son los amplificadores operacionales aquí tenemos la conexión de un amplificador operacional él ya tiene incorporada en este software la polarización luego debemos tener en cuenta de que aquí hay una fuente de 9 y una de menos 9 que ya está incorporada, esto forma parte de lo que maneja este software es un amplificador inversor con ganancia 2 porque en este amplificador tenemos que la ganancia es R2 que sería esta resistencia sobre R1 R2 sobre R1 entonces tengo 200K sobre 100K la ganancia del amplificador es 2 es un amplificador inversor porque la señal entra por la entrada inversora que quiere decir que la señal de salida va a estar desfasada a 180 grados con respecto a la señal de entrada aquí podemos visualizar en el osciloscopio que la señal de entrada es la roja la punta roja y la señal de salida es la punta azul y podemos ver que evidentemente está desfasada a 180 grados este amplificador tiene ganancia 2 por lo tanto la señal de entrada es de 2 voltios y la señal de salida es de 4 voltios esto se puede evidenciar perfectamente en nuestro circuito de esa manera obviamente podemos entender el funcionamiento del amplificador inversor en un próximo video entonces les estaremos dando el amplificador no inversor muchísimas gracias y hasta luego